La dirección de selecciones nacionales dio a conocer la lista de 23 jugadores que disputarán la Copa del Mundo Rusia 2018, la cual incluye a Diego Reyes, Andrés Guardado y Héctor Moreno, mientras que Erick Gutiérrez quedó fuera. Reyes, Moreno y Guardado están en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, por lo que el técnico colombiano Juan Carlos Osorio decidió incluir en el viaje a Europa a Erick Gutiérrez. Con esto, el jugador de Pachuca podría ocupar el sitio de alguno de esos tres elementos que no se alcancen a recuperar, ya que cada equipo tiene hasta 24 horas antes de su primer partido para cambiar a jugadores por lesión. La fecha límite para entregar a la Federación Internacional de Fútbol Asociación la lista definitiva de los jugadores por parte de las 32 selecciones que tomarán parte en la Copa del Mundo Rusia 2018 es este lunes 4 de junio. El Tri viajó en dos grupos al viejo continente, uno a París y el otro a Ámsterdam, para reunirse por la noche en Copenhague, donde el sábado jugará con Dinamarca, en lo que será su último duelo de preparación antes de debutar en la justa mundialista el 17 de junio ante Alemania. Notimex.